Les saludamos desde Madremonte, Picnic Café Bar, un sitio ubicado en la vía entre Pueblo Tapao y 11 Casas. Es un lugar rodeado de naturaleza y que tiene para ustedes una gran variedad de productos para deleitar su paladar. Y estamos aquí porque a través del Club 180 Grados realizaremos la primera rifa para nuestros afiliados. La rifa de un servicio para cuatro personas, cuatro platos fuertes con sus respectivas bebidas, eso sí, sin licor. Participar es muy fácil, solo de suscribirse a través del formulario que encontrarás al final de cada una de nuestras noticias en nuestra página web 180grados.digital y seguir los pasos. Solo podrán participar quienes estén inscritos en el Club 180 Grados y hayan finalizado todo el proceso de inscripción. ¡Ojo! El proceso finaliza cuando ya están en el canal de Telegram que se llama Miembros del Club 180 Grados. La rifa se realizará el próximo viernes 30 de abril. Recuerden que deben estar muy atentos a todas nuestras redes sociales de 180grados.digital. ¡El ganador puede ser tú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!